Leo R.D. produciendo. Cogí tamaño, la calle me comenzó a hacer daño, cero coro con extraño, una red como los ñeños. A los 16 en la escuela fue 15 en mi último año, viendo como los compañeros de Hansen tuvieran los baños pa' chilena. Pa' la ferretería man el sprint, en ese tiempo existía robo, no andaba de crimen, te estoy llamando en la tablita, la para, la de Madrid. Nosotros nos acostumbramos a ver el body volando, si ni subimos más discreto con la misma loquera, desmantelándola y te quitándole la chequera. Ella es para el camino y no la atracan, fue a piquera. Artes que junto tenía una bara que parecía batera. Era como cuando avuela, se acabaste a la botella. Por el sonido las menores se meten en putedia, luego nos armamos con armas que hacer en las ferreterías y nos pusimos a vende, ve Empebra, batería. Volvete, vete, vete, va Empebra, batería. En la esquina de mi bloque, trescientos como en Esparta, que uno dándole al hogar. Y ahí tú sabes, por la alta, por la quemadera. Teníamos la gente alta en falta, porque quemaba con más de una cuadra. La madrugada de trabajar, no hizo este respiro de ojera. La menta anda duro, de estilo rosario tijera. Yo le escuché una diciendo que pa' ella se cajera. Prefiero ser un oliván y venderse como cajera. El mundo más pequeño se raya, hay que cantar, está papaya, se quiera ver el choque de gente que andaba con la sesaya. Dame el viejo que no haya, se paso de la raya. Lo guardo, por eso le dejamos tras el que afuera. Vende, bate, bate, bate y no era batería. Vende, bate, 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 bate y no era batería. Vende, bate, bate, bate y no era batería. Vende, bate, 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 bate y no era batería. Choco, choco, chocolate. Haciendo la pergadera chocolatada. T.O.R.D. produciendo tu suplito. Bloque verde internacional, sangre nueva. La EMP Music, en el presidente. Tienes de King, la polémica. Límite, ni brinco, Valventura. Nito y Chile. La cono viene de Sabana, el Bloque 20. Léelo, vamo a prendelo.